8 de la mañana para hablar también de lo que está sucediendo con las políticas económicas pero también localizándonos en Villa Bonador Galvez, vamos a hablar con el titular de la Asociación de Comercio e Industria de aquella ciudad, me refiero a Diego Tarling, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás Diego? Buenos días para vos. ¿Cómo andas Antonio? Buen día para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están repercutiendo las políticas económicas del gobierno nacional? Sabemos que está afectando a la región en materia industrial, en materia comercial. Está hablando más y pronto, está todo parado, ¿no? No sé, ¿cómo se da en la ciudad de Villa Bonador Galvez? A ver, Villa Bonador Galvez no es exenta a lo que es toda la realidad regional y nacional. La industria metalmecánica está muy golpeada y particularmente una de las, como vos bien sabes, es de las industrias más típicas de lo que es metalmecánica de la zona, es la industria carrocera, que es una de las más golpeadas. Y como vos bien decías, estamos en una situación de que hace mucho tiempo que ya no hay más horas extras en la industria, que se está empezando a ver alguna reducción de personal y obviamente eso, en un tiempo prudencial, empieza a repercutir en el comercio. Digamos, primero el golpe lo siente la industria y después el comercio, comercio local, obviamente. Claro, claro. ¿Y cuáles son las empresas más, hoy por hoy, más complicadas de Villa Bonador Galvez? No, a ver, las empresas complicadas son, como yo te decía, todas las que tienen que ver con las carroceras de colectivos, que tenemos un doble problema ahí, que, a ver, el mercado argentino, en época normal o no normal, la cantidad de carrocerías de colectivos son entre 1.000 y 1.200. Se triplicó la cantidad de carrocerías que entraron de Brasil y por la baja de actividad están bajando un poquito las cantidades, ya digo, está sobre el límite inferior de 1.000 unidades. ¿Eso qué te lleva? De que se está produciendo muchísimo menos. Y después te vuelvo a decir, todo lo que es metal mecánico está muy golpeado. La industria es plástica de más de 100 empleados que están trabajando dos o tres días por semana nada más. Y en lo que respecta a carroceras es porque, ¿por qué eso es esto? ¿Porque Brasil nos está comprando menos? ¿Porque el tipo de cambio no sirve? ¿O no es beneficioso? ¿Por qué? Fundamentalmente se dan permisos de que entren mayor unidades de Brasil. A ver, las unidades de doble piso se fabrican acá o en Brasil, de todo el mundo. Al entrar las unidades de Brasil se fabrican menos acá. O sea, la baja de actividades te lleva a que tengas un 10% menos de compras. Sumalo a eso que muchas unidades de Brasil vienen con financiación desde Brasil. Claro. Cosa que no tenemos acá. Y la industria carrocera de la región abastecía a todo el país, no solo a la región. O sea, hablando mal y pronto, es imposible competir. Así no se puede competir. No, obviamente. Y sumale a eso que es un bien de capital, de un monto importante, con una tasa a lo que está, llamemos de 60, 70, 80%, como hace una empresa para pagar materiales a 7 días y tener valores a un año y descontarlos siendo buenos al 50%. No hay manera. Claro. Ahora, frente a esto, las autoridades nacionales, vos sos una persona, te veo habitualmente en las redes sociales publicando imágenes de tus viajes, sos una persona muy, de alguna manera, que se contacta con lo nacional. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? ¿Cuál es el argumento, digamos, para describir esto? A ver, yo te puedo decir que cuando hace un tiempo nosotros tuvimos reuniones por este sector, por el sector de autopartes, con los anteriores funcionarios de industria, estaban totalmente preocupados, estaban intentando encontrar soluciones, pero yo creo que hoy por hoy la realidad nos sobrepasó a todos y no hay, a ver, no hay ni respuestas ni paliativos. A ver, uno podría entender que estamos en una situación difícil y hay que acompañar y vamos a dar algún tipo de paliativo. Claro. Pero tampoco los hay hoy por hoy. Claro, no hay plan B, digamos, ¿no? Me haga mal en esto, pero te ayudo. No hay plan B. Y a nivel provincial, ¿cómo se comportan desde el Ministerio de la Producción, por ejemplo? A ver, con lo limitado del campo de acción que tiene la provincia, yo creo que hay funcionarios que están escuchando, tratando de aportar ideas o por lo menos colaborar, que lamentablemente no son todos, pero bueno, yo tengo que reconocer que la mayoría por ahí escucha y plantea ante la Nación, acompañando que es muy distinto que vaya una empresa, una cámara como la nuestra, o que ya vaya funcionarios de una provincia a plantear problemas de las empresas. Creo que estamos en esa situación, que los funcionarios están acompañando. ¿Cuáles son los que no escuchan del gobierno provincial? No, a ver, las primeras líneas, a ver, de cada ministerio, eso sí, y tengo que reconocer que la colaboración desde el Secretario de Industria y la Ministra de la Producción es realmente, con lo limitado del campo de acción que tienen, porque convengamos que esto son políticas nacionales, acompañan. Por ahí las segundas líneas no lo terminan de entender, lamentablemente. Claro. ¿Ustedes tienen algún estimativo, han hecho algún relevamiento sobre los puestos de trabajo que se han perdido en aquella ciudad y sobre los que se podrían perder? A ver, yo lo que te puedo decir que ya no... A ver, una práctica de la industria es, por ahí, no desprenderse de la gente hasta que no queda otro remedio. ¿Por qué? Porque formarte... Yo te lo hablo desde el punto de vista de la industria, ¿no? El comercio tiene otras particularidades. Vos formar un empleado, así sea un empleado básico, llamémosle un medio oficial en la metalúrgica o en el plástico, te lleva tiempo para que veas las particularidades de la empresa y continúe siendo útil para la empresa. Se trata de aguantar lo más que se pueda. Yo te diría que hay, en algunas empresas, un 10, un 20% de la nómina. En otras empresas, como te decía, no hay más horas extras, pero hace muchísimo tiempo. Hay otras empresas, como son públicos y notorios, ya por ahí no de Galvez, pero sino de la región, que han suspendido la actividad hasta el año que viene. Yo creo que eso nos va dando un panorama que las industrias están aguantando. Disculpame los términos que te digan. No, 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 se entiende bien. Están aguantando lo más que puedan para no despedir la gente, porque después esto en algún momento se va a revertir. Y cuando vos tengas que formar esa gente para que te sirva nuevamente para producir, te lleva tiempo. ¿Qué pasa? Yo hay industrias, alguna metalmecánica, alguna de autoparte, que no creo que puedan aguantar más de un par de meses. El horizonte es muy cortito. Claro, claro. Finalmente, respecto al comercio, porque sabemos que también Galvez tiene un centro comercial muy importante para lo que es la ciudad. ¿Cómo está el tema así? A ver, no excede a lo que es toda la región. Cada vez son más los locales, llamémosle, vacío. Las tarifas, por un lado, la baja de ventas, te repercuten que, a no ser el comercio, que esté muy bien asentado, o con buen resto, disculpame los términos nuevamente, y ya han cerrado un montón. Creo que estamos arriba del 20% de locales vacíos en lo que es el área central de Galvez, que es muchísimo. 20%. Bueno, esperemos, esperemos de alguna manera se pueda, no sé si, a ver, volver a los niveles de crecimiento que tuvimos hace años, que eso fue hasta idílico, pero sí recuperar un poco, porque es muy complicado el panorama. Muchas gracias, Diego, para atendernos en esta mañana. No, por favor, gracias a vos y un saludo para toda la audiencia. Adiós. Bueno, a gente...